Música Chicos, estamos en Torrejón ahora y si tu hotel es el Hotel Madrid Plaza, pues el taxi, si vais a venir en taxi, el taxi va a venir aquí, vale, vamos a ver, o el autobús, el autobús para, esta tienda mira, dolinea, dolinea por aquí, el autobús para, por allí la estación de trenes, vale, al otro lado, entonces si vas a venir en tren, vas a venir allí, vale, entonces cruzas la calle o si vienes en taxi o en autobús, solamente pasas por aquí y vas a ver el hotel, vale, el Hotel Madrid Torrejón Plaza, vale, este es el bar Liberty y allí cenamos una noche y este es el hotel, vale, entonces vais a entrar allí, avenida de la Constitución número 21, vale, aquí, ahora vamos a ver el hotel de la, como se llama, la Vía Soledad, vale, para llegar a la plaza, solamente pasas por la calle del medio, la calle del medio, vale, y subes y nada más. Ojo, está estrictamente prohibido montar a esos caballos, vale, a esos caballos no se puede montar, la gente lo hace, pero se puede montar, así que mucho cuidado, seguimos, hacia arriba. Y aquí llegamos a la plaza, esta es la plaza principal, esta es la plaza principal y allí la iglesia, vale, para llegar al hotel de la Vía Soledad, simplemente, donde la plaza, doblamos a la derecha y seguimos toro recto. Aquí comemos dos días de la semana, feliquísima. Y aquí se encuentra el Hostal Vía Soledad, la Vía Soledad, aquí, que está en la calle Soledad, vale, y ahí las habitaciones. Y eso es todo. Ahora podéis encontrar los hoteles, fácilmente. Hasta luego. Hola chicos, aquí estamos en la plaza de Torjón de Ardoz. Está esta plaza. Detrás de mí hay una iglesia, vale. Entonces, desde aquí vamos a ir a la academia y vais a ver cómo llegar a la academia desde la plaza, vale. El domingo, Cintia y yo vamos a estar aquí, aquí mismo, vale. Pero a veces la gente llega tarde. Para llegar a la academia solo tienes que hacer esto. Y vamos a hacerlo rápidamente. Es una sola calle, vale. Entonces, vamos. Vamos por aquí. Allí, el Ayuntamiento Torjón de Ardoz. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar por debajo. Vale. Entonces, la iglesia está aquí, el Ayuntamiento aquí y vamos a pasar por esta calle. A la derecha vais a ver el parque central. El parque de huevo. Y seguís todo el resto. Muy bien. Y luego sacamos la olla. En fin. Y ya lo que vamos a hacer, químir, vamos a hacer, químir, vas a hacer, químir, vas a hacer, químir y vas a hacer, químir y vas a hacer, químir y vas a hacer y vas a hacer. ¿Vale? Estamos donde la calle Cruz. Esta es nuestra calle y la academia está a la izquierda, esta que pone Escuela de Idiomas, Ebenen, y aquí estamos. ¿Vale? Entonces, vosotros vais a estar aquí el domingo a las 7, y luego el lunes a las 10. ¿Vale? Escuela de Idiomas, Ebenen, y esta es la academia. ¿Vale, chicos? Entonces, no es difícil llegar a la academia desde la plaza. Es una calle, nada más. ¿Vale? Hasta arriba. Entonces, nos vemos pronto. Hasta luego.